Al parecer todo el mundo se ha vuelto ahora en la búsqueda de alias Fito porque no saben dónde se encuentra. Incluso el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dispuso a reforzar el control y el monotirón en Guayaquil ante la situación de crisis de seguridad por la fuga de alias Fito de la penitenciaria. Eso es lo que vamos a ver amigos en este video. Hola amigos, un saludo, que tengan un excelente día. Bienvenidos a Región Network Breaking News. Bueno, a través de su cuenta Excel, alcalde de la ciudad de Guayaquil, indicó que esta medida se tomó frente a los acontecimientos que pasaron este día, el día de ayer, domingo, por la fuga de alias Fito. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dispuso que todo el contingente municipal se despliegue a puntos claves de la ciudad para patrullajes preventivos. A través de su cuenta EX, ante Twitter, Álvarez indicó que esta medida se toma frente a los acontecimientos de este domingo 7 de enero. Las 83 camionetas están desplegadas en puntos claves para patrullajes preventivos. Las 34.000 cámaras vigilan permanentemente la ciudad, escribió en la red social. Esta acción, señaló Álvarez, se tomó ante la situación de crisis de seguridad, que es de conocimiento público. Su domingo, un operativo militar a la policía se desplegó en la cárcel número 4 de Guayaquil. A las pocas horas, esta revisión militar se extendió al Centro de Privación de la Libertad Guayas, número 1, en medio de la zozobra, por el paradero de alias Fito. Por este tema, el presidente Daniel Novoa incluso convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad Pública y Estado Cose. La Fiscalía incluso abrió de oficio una investigación por la presunta evasión del Privado de la Libertad a la formación del dilema alias Fito, que abriu a la agrupación delictivo de los choneros. Ante este escenario, también el alcalde Aquiles Álvarez detalló este domingo que los agentes de control municipal y también los agentes civiles de tránsito están estratégicamente ubicados en los 19 distritos de Guayaquil para intervenir en cualquier situación que demande atención. Así es, amigos, un tuit de Aquiles Álvarez que manifestó frente a los acontecimientos de hoy y dispuesto a fortalecer nuestra operación de seguridad con el contingente municipal completo. Las 83 camionetas que están desplegadas en puntos claves para patrullaje preventivos. Las 34.000 cámaras vigilan permanentemente la ciudad. Fuerza Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil indicó este domingo que 100 efectivos de control municipal acompañan a uniformados de la Policía Nacional. Además, cientos de uniformados de la Agencia de Tránsito Nacional, ATM, están activados en patrullajes al igual que hace monitoreo y coordinación desde el Centro de Operaciones. Seguro EP detalló que actúa de forma inmediata y se coordina la atención de emergencia de Guayaquil de todas las áreas recibidas al número 911 a través de las instituciones articuladas como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ATM y Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, IES y Cruz Roja. Asimismo, se mantienen activas las 43 rutas seguras en distintos lugares de la ciudad. Aquí interviene la policía y agentes municipales de control. Ustedes ven, amigos, todo el mundo se ha volcado a la búsqueda de líderes de los choneros alias FITO. Interesante. También hubo declaraciones de las autoridades del gobierno, los cuales también manifiestan que hasta el momento no saben, desconocen el paradero de alias FITO. Y continuamos permanentemente en la búsqueda de mejores días para la seguridad de nuestro país. Muchas gracias. Señor comandante. Gracias, buenas noches. Debo mencionar que el día de hoy, Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, realizó una intervención en el Centro de la Habitación Social de acá de Guayaquil, en donde efectivamente, luego de un trabajo bastante minucioso, se logró el decomiso de varios artículos como son teléfonos celulares, enchufes, armas blancas y otros indicios que fueron encontrados. También yo debo mencionar que ahí se pudo percatar la no presencia de uno de los internos que permanecen en este Centro de Rehabilitación Social. Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, continúa en la investigación, pero para esto yo debo mencionar que contamos con el respaldo del Gobierno Nacional, el respaldo de la señora Ministra del Interior y también, en este caso, ya la Fiscalía ha actuado. Hoy en la tarde, la señora Fiscal se trasladó a este Centro de Rehabilitación Social, en donde pudimos nosotros, conjuntamente con ellos, verificar que efectivamente, hasta el momento, en el lugar o en el área en donde debía haber estado esta PPL, no se encontraba razón, por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano. Muchísimas gracias, como comprenderán, estemos atentos, estamos confiados de la labor profesional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que de manera sumamente valiente están hasta arriesgando su vida. Fueron las declaraciones de Roberto Isurieta, secretario de Comunicación de la Presidencia. Bueno amigos, como ustedes escucharon, todo el mundo ahora, a la búsqueda de alias Fito, al parecer, no sabemos, y es que la intención, no lo han manifestado tampoco las autoridades, era de trasladar a Fito a la cárcel de la Roque, por eso dicen muchas versiones en internet, por eso habría sido el escape de Fito. Interesante, no manifiestan ninguna de esas... de ese dato. Lo que sí sabemos es de que Daniel Novoa, normalmente, cuando sale a dar la cara, o cuando sale a decir, estamos trabajando con el Plan Fénix, el Plan Fénix por aquí, el Plan Fénix por allá, ¿dónde está? No apareció en ninguna de las declaraciones. Parece, como lo hemos dicho en otro video, le da vergüenza, ¿no? No quiere dar la cara, porque se supone, se supone que iba a mejorar la seguridad con su gobierno. ¿Ok? Hay muchos comentarios, muchos comentarios en redes sociales, donde, o sea, lo descalifican, ya al gobierno para esta situación. Bueno, vamos a leer, es uno de los comentarios, antes de terminar el video. Una burla que digan que lo... que no vayan a decir que lo encontraron mágicamente nuevamente, aparece y todo estaría ahí mismo. Bueno, estamos en la M, dicen unos por ahí, y la cara de cartón, nos salió a dar la cara. Se percataron que faltaba, dice. Casi ni se dan cuenta. A ver, qué gran cosa, dice que van a buscar lo fito, tendrán cuidado. Presidente, no se quede, no se quede calladito, salga a dar la cara. Ja, 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 son un chiste. Y así más, más. De paso, revisarán las cuentas, ya mismo salen con lo mismo de siempre, dice. Oh, dice, ya mismo le echan la culpa a Correa, y tal vez a Lazo. El prisionero más buscado, salen ahora. Bueno, ya sé un montón. Hay unos que, claro, no les puedo leer por la situación de, son ofensivos, son demasiado ofensivos. Ok, si yo le hubiera pedido la baja a todos estos que están dando las declaraciones. Por lo menos el presidente Cartón debería salir a decir algo, dicen. Y bueno, le están pidiendo realmente que no voy a de la cara, realmente. Dos palabras y se fueron corriendo. Interesante. Bueno, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario, y nos vemos en la próxima. Saludos. Saludos. Saludos.